Un incendio estructural ocurrió en la madrugada del día de hoy, afectando a una vivienda del barrio Las Gaviotas de Valledupar. El cuerpo de bomberos voluntarios atendió rápidamente la emergencia. En el incidente, cuatro personas fueron rescatadas, incluyendo a una menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Bueno, eso a las cuatro de la mañana fuimos alertados por la Policía Nacional. La comunidad llamándonos a la línea 119 sobre un incendio estructural en la calle 7B con carrera 19A2 del barrio Las Gaviotas. Asistieron dos máquinas, la máquina número 14 y la máquina número 15, con siete unidades. Cuando llegamos al sitio, encontramos ya la vivienda vuelta en llamas. Inicialmente recibimos la información sobre una niña que se encuentra atrapada dentro de la vivienda. No pudo salir por el humo y por el fuego. Comenzamos a la búsqueda de esta niña, ya que la casa es de dos plantas en la parte de abajo del primer piso. No la ubicamos, subimos al segundo piso. Ya la encontramos, no solamente a la niña, sino a una adulta mayor y a la niña menor de edad. En un clóset metida, refugiándose sobre el humo y el fuego. Tenían unas toallas húmedas en la nariz para evitar que este humo fuera inhalado por su vía respiratoria. La bajamos al primer piso, se la entregamos a sus familiares, donde fueron transportadas en un vehículo particular a un centro asistencial de la ciudad. No solamente fueron dos personas las que sufrieron alguna lesión, sino dos que pudieron salir por sus propios medios, inicialmente un adulto mayor y otra adulta mayor. En sí fueron cuatro personas las que fueron lesionadas en esta eventualidad por este incendio en el barrio Las Gaviotas a esos de las cuatro de la mañana. Por acá, madre, por acá. ¡Abril, abril, abril! ¡Abril, abril, abril! ¿Cuáles serían las causas de este incendio? Bueno, las causas en estos momentos están en materia de investigación por peritos que son ya idóneos para este tema, para verificar y decir en qué se basa este incendio. ¿Daños materiales? Bueno, daños materiales son daños como en seres de la vivienda, de la parte de abajo del comedor, unas lavadoras, otros electrodomésticos eléctricos, algunos muebles, ahumamiento en general de toda la vivienda, como en el primer piso y el segundo piso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!